Playa Caracoles 1973-2016. Ubicada en la bahía de Ocoa, en el municipio de la Ascharca de Asúa, Playa Caracoles es un verdadero paraíso de gran atractivo turístico. En sus aguas, los pescadores de la zona lanzan sus redes, obteniendo peces que le permiten subsistir y tener en la zona pescado fresco disponible para disfrutar. Esta playa figura en la historia nacional por ser el lugar de desembarco del líder de la Revolución de Abril, Francisco Alberto Camaño Deño. El 3 de febrero de 1973 desembarcó en Playa Caracoles en la Ascharca de Asúa un grupo de nueve guerrilleros comandados por el coronel Francisco Alberto Camaño, con un grupo de nueve hombres, en una expedición armada cuyo objetivo era derrocar el gobierno de Balaguer, el grupo guerrillero estaba integrado por Francisco Alberto Camaño Deño, Heriberto Lalane, Toribio Peña Jaquez, Amlet Ehrman, Claudio Camaño, Mario Nelson Galán, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Marte y Juan Ramón Payero. Solamente sobrevivieron, Ehrman y Claudio Camaño. La arena de esta playa es gris, el agua es color turquesa y con cierta profundidad, es muy visitada por fanáticos del buceo, quienes encuentran hermosos paisajes marinos que disfrutar. En esta área se ubican algunas casas de berraneo y negocios populares donde las personas pueden disfrutar de un pescado frito, y otras ofertas similares.